Y después de múltiples reclamos de la comunidad de Santa Elena por los daños de acceso a su corregimiento, hoy el gobernador de Antioquia anunció la pavimentación gradual de esta vía. Nos vamos a conectar entonces con María Andrea Botero, que se encuentra desde este corregimiento al oriente antioqueño. María Andrea, detalles de la intervención de esta vía. Adelante. Luisa, televidentes, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, es la 1 y 4 de la tarde. Yo la saludo justo desde acá, desde el corregimiento de Santa Elena, donde hoy se está dando un anuncio que estaba esperando la comunidad. Y es el inicio de obras de pavimentación de la vía de este corregimiento en la jurisdicción que corresponde a la gobernación de Antioquia. Para eso me está acompañando la directora de concesiones y APP de la gobernación de Antioquia, la señora Catalina Vélez, que nos va a contar los detalles de esta pavimentación que va a ser por tramos inicialmente. Directora, bienvenida ahora a 13 Noticias y cuéntenos cuáles son los detalles de cómo se va a dar esta pavimentación. Claro que sí, Andrea. Muchísimas gracias por el espacio. Pues notificarles que desde el departamento de Antioquia hemos venido trabajando con la comunidad del corregimiento de Santa Elena en algo que hemos denominado el plan de recuperación vial de la vía, iniciando por etapas en una pavimentación de 7 kilómetros de vía y unas obras de estabilización definitiva de 8 puntos críticos que hoy ponen en riesgo la conectividad del corregimiento. Directora Catalina, ¿de cuánto se está hablando en esta inversión y cuánto tiempo va a durar? Además, las personas que transitan por este lugar, generalmente también los fines de semana turistas, ¿en qué horario se va a dar esa intervención? Claro que sí, la intervención la iniciaríamos este domingo 26 de marzo en horas nocturnas. Tenemos una inversión estimada de 23.210 millones de pesos y un cronograma estimativo para terminar la totalidad de las obras de 7 meses. Hay otra obra que también se está anunciando el día de hoy, esto es en el oriente del departamento de Antioquia, que hace parte de los proyectos de circuitos viales y tiene que ver con la pavimentación de la vía que conecta al municipio del Carmen de Viboral y el santuario. Claro que sí, eso también es un hito bastante importante para nosotros como administración anunciar la pavimentación de 12 kilómetros de vía que comunicará a los municipios del santuario y Carmen de Viboral con una inversión estimativa también de 99.000 millones de pesos y un cronograma de ejecución de 18 meses. Directora, gracias por estar con nosotros acá en Hora 13 Noticias. Yo le doy paso a Luisa y Andrea que están en el estudio. Gracias por estar con nosotros, María Andrea Botero. Hora 13 Noticias, cubrimiento total, siempre. María Andrea, muchísimas gracias. Feliz tarde para ustedes.